Yo no quiero ser el gobernador que resuelva la preocupación de una parte de los universitarios atropellando a la universidad, declaró el gobernador José Aispuro en relación al conflicto entre el movimiento de defensa por la autonomía universitaria y el sindicato de personal académico por la permanencia del rector Oscar Erasmo Navar, la cual ya generó un conacto de violencia en el edificio central este pasado domingo. Mi compromiso es ser respetuoso de las cuestiones internas de la libertad de cátedra, de la libertad de organización, que eso sí le corresponde única y exclusivamente en este caso a nuestra universidad. Gracias. 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 Yo no quiero ser el gobernador que resuelva una preocupación de una parte de los universitarios atropellando a la universidad, porque si lo hago de esa manera, entonces el día de mañana el grupo que sienta que no está conforme con lo que se están haciendo las cosas en la universidad, va a exigir lo mismo. Y si no hay respeto a las decisiones que se toman, si no hay respeto a esa institucionalidad, difícilmente podemos garantizar esa estabilidad. La universidad requiere estabilidad y creo que es difícil que todo mundo sienta que lo que hace la universidad es lo que se debe, pero si hay diálogo siempre tendremos la oportunidad de encontrar la mejor solución. Así es que nuevamente reiterar mi compromiso de apoyar a la universidad, pero ser respetuoso de las decisiones que solo le corresponden a ustedes los universitarios.